El otro día estaba aburrido y decidí hacerme pasar por Santa Claus regalándole cositas del juego a muchos niños, si reaccionaron. Si consigues hacer un protip, que te voy a decir ahora mismo, literalmente ganas 10 ruletas. Tienes que hacer así, así, así y de aquí llegar a la barandilla esa de la derecha. Pero no quedarte en lo azul, sino que tienes que subirte hacia arriba. ¿Vale? ¿Bien? ¿Bien? Y ahora lo amarillo. ¡Wow! ¡Muy bien, veneno! Si me ganas, te vas a llevar la oferta de Santa, así que venga, dale, dale, dale. ¡Perfecto! ¿Dónde está? ¡Ay, que viene por ahí, chavales! Voy a ser buena persona y te voy a dejar ganar. Acabas de ganar por Santa Claus la oferta de su skin. No me la creo, ¿de verdad? Te lo prometo. Si me ganas en este 1 vs 1 en Block Dash, te regalo la mega oferta. ¡Uy, hombre! ¡Uy, vaya protip! Vaya protip me acaba de salir, bro. ¡No! Bro, ¿qué ha pasado ahí? He salido rebotado. ¡Acabas de ganar la mega oferta! ¡Vamos! Suscríbete para que te dé un regalo.